que crees de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traemos un regate bastante bastante chulo para que lo puedan aprender y aplicárselo a sus peores enemigos en sus partidos de fútbol papus así que amigo quédate para aprender esta maravillosa jugada en unos sencillos pasos que te voy a dar para que así la pueda tener en su maravilloso repertorio ya sabes que si quieres más juegas como estas no olvides dejar tu poderoso like y tu comentario en la parte de abajo de lo que quieras crack yo amo el fútbol yo amo a messi yo amo hacer reciente lo que tú quieras es bienvenido en este vídeo y sin más por agregar empecemos con este tutorial antes de pasar con el tutorial quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha pero si tú eres zurdo sólo haz los pasos de manera contraria un ejemplo si yo digo pierna derecha tú lo vas a hacer con pierna izquierda bro en un principio este regate parece ser complicado pero crack recuerda practicar 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 para que así te pueda salir este espectacular regate y pueda ser el rey de la cancha primer paso cracks vamos a considerar que el rival debe de estar enfrente de nosotros y conduciremos el balón con la parte externa de nuestra pierna dominante de forma lateral y cuando ya creamos que sea conveniente vamos a frenar el balón en seco con la parte interna de nuestra misma pierna dominante quedando nuestra pierna de apoyo un poquito adelante en forma diagonal como se muestra en pantalla segundo paso cracks pongan mucha atención porque este es de los más complicados una vez que el balón esté totalmente en seco daremos un giro de 180 grados para que así ahora el rival se encuentre a nuestras espaldas y una vez que demos este giro le daremos un pequeño toque con la parte externa de nuestra pierna no dominante hacia nuestro lado izquierdo el cual fue la dirección que le dimos en un principio bros por último después de darle el toque anterior el balón se mantendrá en movimiento ahora lo que sigue es jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nosotros para que así podamos salir en una dirección bastante cómoda que sería nuestro lado izquierdo con el paso anterior le quedaremos la cadera a nuestro oponente porque haremos un cambio de dirección brusco en el cual el rival no sabrá dónde está el balón combinaremos estos pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos una jugada majestuosa el tip que te doy crack es que lo practiques demasiado y también ya cuando lo tengas muy masterizado lo hagas de manera veloz para que así el rival te saque de onda y no sepa en dónde está la bolita y así lo sorprendamos de una manera inigualable y Muchísimas gracias por disfrutar de este maravilloso video No olvides compartirlo a todos tus cracks delanteros Los cuales ya no saben que regate hacer en la cancha Este video es especial para ellos Y si tu lo compartes le harías el día bro Y bueno crack hasta acá vamos a dejar el video Yo soy tu amigo el vecino Y nos vemos en un próximo tutorial Chau chau